Gloria a Dios, Gloria a Dios, buenas noches hermanos, Dios los bendiga, como están? Es una bendición estar una vez más con ustedes, hoy miércoles 25 de noviembre del 2020 Es un año glorioso hermanos, y hoy está conmigo el hermano Basilio Holguín, que también les va a saludar Buenas noches, Dios los bendiga, mi nombre es Basilio Le damos gracias a Dios por una vez más estar en este día transmitiendo la palabra de Dios Y sean bienvenidos y Dios bendiga a todos aquellos que están conectándose Amén, oramos hermanos noches, por favor Padre te damos gracias por esta noche Señor, que nos permites estar nuevamente Señor Transmitiendo tu palabra Señor, gracias porque tú eres bueno Bendecimos a los hermanos que se dan su tiempo para conectarse Señor bendícelos por favor, que todo esto Señor lo hacemos para agradarte Padre En nombre de Jesucristo te damos gracias, amén Amén, saludamos al hermano Humberto, a la hermana Mayra, a Fernanda Que Dios los bendiga hermanos Estábamos hablando un poco de la casa que se queda vacía, verdad Mirábamos que dice la Biblia que hay casas que son limpias Pero al quedarse limpias, se quedan vacías Y ordenadas, dice pero estamos viendo que la palabra orden ahí era una palabra como maquillaje Era una palabra como que no estaba arreglada porque si está vacía no podría estar arreglado, verdad Aquí voy a buscar el versículo Aquí lo tengo Y entonces dice que la casa estaba, solo quiero leer Lucas 11, 25 Porque estamos viendo y dice cuando llega la encuentra barrida y arreglada Y quiero leer este otro versículo En Mateo 12, 44 Y dice entonces volveré a mi casa donde salí y cuando llegue la encuentra Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada Entonces estamos viendo verdad que cuando uno se vacía no tiene que quedarse desocupado Y por qué, porque si no va a venir una potestad Dice que la potestad que salió de nosotros o que sale del que es libre, verdad Al ver una casa así como estas condiciones, pongámoslo Luis Desocupada, barrida y arreglada Cuando miran una casa así, entonces es el que salió Que es una potestad terrible, verdad Dice que llama a siete potestades mayores que él Y dice que vienen y entonces el tormento se vuelve más grande Entonces estábamos platicando que no es bueno que nosotros Nos quedemos con estas cualidades desocupados, barrida y arreglada Pero también estábamos diciendo que cómo puede estar algo arreglado o desocupado O sea, para arreglar algo lo primero que tiene que hacer es estar lleno de algo, verdad Digamos, cuando Génesis 1, vemos la Biblia en Génesis 1 Dice que la tierra estaba vacía y desordenada Pero para ver el desorden tuvo que venir la luz Pongan ahí el versículo, por favor Tuvo que venir la luz Y entonces al venir la luz se vio el desorden Entonces necesitamos nosotros que venga la luz de Cristo a nuestra vida Y comenzar a arreglar, pero ahí sí arreglar lo que está desarreglado Porque aquí la casa estaba desocupada Y arreglada Pero lo que quiero dejarle yo en su corazón que estaba arreglada Pero de qué estaba arreglada si no había nada Entonces la palabra arreglar ahí es adornar Y era una casa que solo era una casa a una apariencia Es como, usted que es pintor Digamos, cuánto dura una pintura en una casa por fuera Digamos, así que, alguien que no, que es cardíaco para pintar su casita Como, cuánto puede durar una casa pintada por fuera Que digamos que no la pinto por mucho tiempo A cada cuánto, digamos, es recomendable pintar una casa Cada casa pienso que es como unos 4 o 5 años Para que esté en buen estado Y se ve elegante cuando queda adornada, digamos, de pintura Se ve nueva, ¿verdad? Pero a veces, no sé, le voy a preguntar eso A veces le ha tocado pintar casas Donde solo es el exterior Pero el interior está hecho un desorden O muchas veces sí, este O muchas veces solamente se le pone pintura Pero realmente la madera ya está, tiene polilla A mí, imagínese Entonces solo está adornada Pero no está, no está compuesta Digamos, ¿cómo diríamos? No está arreglada No está arreglada Y esta casa, dice que estaba arreglada Pero arreglar aquí es adorno Fíjese, me gustó lo que usted dijo Porque entonces lo que se le mete a las casas Aquí, digamos, en California O en Estados Unidos Que las casas las construyen con madera Entonces, aunque se pinte la madera, ¿verdad? Pero si no se hace un arreglo profesional No más queda como una apariencia, un adorno Sí Y al fin de tanto, ¿qué pasa, hermano Basilio? Que se cae el adorno, este No dura, pues No dura No dura Y entonces a veces nuestra condición, así es A veces solo queremos, digamos, vamos al culto Y sentimos la presencia de Dios Y cuando salimos de la iglesia, no dura Entonces me recuerdo la parábola del sembrador Es aquel que cae junto al camino, dice O que cae entre espinos, que se goza Cuando escucha la palabra, pero cuando sale Se cae lo que recibió Sí Sí, es igual como usted dijo A veces suele suceder que Va a andar a la iglesia, pero ya Por ejemplo, hablan de restauración Familiar Y llega uno a la casa y empieza uno otra vez a pelear Entonces No, no, no está siendo cambiado la persona, digamos Claro Solamente fue apariencia Como dicen, ¿verdad? Que todos en la iglesia somos cristianos Sí Pero a partir de la puerta para afuera, pues Con la misericordia del Señor, pues se mira Una persona que es llena del Espíritu Santo O en este caso es apariencia Y eso no dura, porque cuando viene la prueba Entonces todo se cae Exactamente Todo se cae, porque Lo importante es que uno sea verdadero Fiel, sincero, ¿verdad? Con lo que uno está tratando de servir al Señor Y entonces, este No sé Para mí el ejemplo que se puso es bien Cardiaco, porque así a veces están Las vidas del pueblo de Dios, ¿verdad? A veces solo Un maquillaje nada más espiritual Y su vida sigue normal No cambia su forma de hablar No cambia su forma de pensar No cambia su, como dice usted, ¿verdad? Si recibe una enseñanza de ¿Cómo? De restauración De restauración familiar Dice amén, pero cuando sale dice Dice el desamén Ya no está de acuerdo Sí Y entonces no puede Y el peligro, entonces, ¿cuál sería? Es que va a venir siete potestades Mayor que la que salió Y eso no es agradable Porque va a ser estragos De donde salió No sé si quiere comentar algo Es que estoy buscando un versículo aquí Sí, este Por eso creo yo que es bien importante Pedir al Señor que tenga mucha misericordia De nosotros como cristianos Para que no dejemos de Caminar en fe Porque si nosotros nos paramos O nos detenemos Y no creemos Este Puede ser que el enemigo otra vez llegue Y llene Llen nuestras vidas De maldad Sí Y bien Como dice usted Y como dice la Biblia también Que Que vienen otros Siete peores demonios Y entonces el postreo de la persona Viene siendo peor Mucha gente dice Bueno, en una ocasión Yo este Toqué un tema Así similar Y me decía esta persona Que este suceso No más era Que es cuando una persona Había tenido algún Este Como contacto Como Oija O como Como si hubiera tenido Algún encuentro Más allá De lo normal De un pecado ¿Verdad? Pero ya ve que usted lo explica Diferente Bueno, así nos lo han enseñado Sí Entonces mire Quiero decir algo Porque la gente piensa Que el No es que donde me congrego No hay poder No es que donde voy No hay palabras No es que Y a veces no es eso Sino a veces es que la gente No quiere cambiar Y entonces mire Quiero leer el Salmo Ciento veintisiete Uno El título que pone La Biblia de las Américas Es Si Jehová no edifica La casa Entonces comienza Cántico de ascenso gradual Dice De Salomón Si el Señor No edifica la casa En vano trabajan Los que la edifican Si el Señor No guarda la ciudad En vano la guarda En vano vela la guardia Entonces quiero explicar eso Porque nuestro apóstol Le estaba explicando esto El único que puede cambiar La situación La forma La conducta Todo lo del hombre No es el pastor Pero no quiere decir Que por eso Nosotros como Siervos de Dios Vamos a dejar de predicar No, 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 no Lo que Dios Nos está diciendo Es que nosotros Tenemos que seguir El trabajo Yo como pastor Tengo que seguir enseñando 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 Y enseñando Y el que edifica El que cambia La vida del hombre Es Dios Y recordemos que Dios Porque le estoy leyendo Aquí esto Dice que Si el Señor No edifica la casa ¿Cómo estaba la casa? Entonces Estaba solo En orden Pero recordemos Esa palabra Orden Es algo Apariente Apariencia Entonces Si el Señor No edifica la casa Entonces ¿Quién es el que Tiene que edificar En este caso? Porque nosotros Somos una casa ¿Quién es el que Edifica la casa? Es Dios Lógico Pero Dios Va a usar Hombres Como en este caso Pastores Apóstoles Profetas Evangelistas Y maestros Para que edifiquen Por eso Efesios 4 11 Dice que Los cinco ministerios Fueron para La edificación Recordemos Que la edificación Ahí la palabra Edificación Es vaná Y ahí vaná Es formar Algo Como le dijeron Es como cuando Dios hizo a Eva No fue la misma Creación Adán Que Eva Fueron totalmente Diferentes Porque Adán Dios Los tomó Del polvo Y lo hizo Y le sopló Vida Eva no fue La misma hechura Eva fue Que le sacó De su costado Un hueso Una parte De su cuerpo De Adán Y comenzó A edificar Y ya cuando La tuvo ahí ¿Verdad? Adán Frente a frente Entonces le dijo Dios Esta va a ser ahora Hueso de tu hueso Carne de tu carne Y le puso Un trabajo Es que ese es El trabajo Que nosotros Los hombres Creo que me estoy Yendo un poquito Del tema Pero no importa Porque el trabajo De nosotros Es edificar A nuestra Esposa Porque Dios Ya no la hizo Dios ya no la presentó Ahora mi trabajo Es comenzar A edificar A ordenar A llenar No sé si querías decir Algo hermano Antes que yo siga Si Sería como que Dios Nos da Nos da El encargo Nosotros A edificar A nuestra esposa Vamos a decir Que Ser pacientes Si en algo También igual Como uno Como varón Si uno está Fallando O haciendo algo Que no está bien Pero por ejemplo Si en este caso Poniendo el caso De Adán y Eva Dios le encargó O le dio un encargo A Adán Para edificar A Eva Así que nosotros Nos han dado la tarea Gracias a Dios De poder trabajar Y edificar A nuestro esposo Si si Nosotros como Como Hijos de Dios Estamos puestos Para edificar Para hablar Entonces mire Que dice aquí Me gusta eso Porque dice que Si el Señor No edifica Wow En vano Trabajan Los que la edifican Y entonces Es donde pasa esto Y lo vemos Muy seguido No es que Pedí consejo Y no me pudieron ayudar No es que Ahí Otra Vuelvo a decir No es que Esa iglesia No tiene poder No es que Todo Puros en contra ¿Verdad? Y no será que El que está Pidiendo ayuda No quiere ser edificado Porque si quisiera Ser edificado Solo levantaría Sus manos a Dios Y le diría Señor Comienza a obrar En mi vida Y él es el que edifica Porque dice que Si Dios no edifica En vano Trabajan los que edifican Entonces ahí Ahí podemos Eh Votar Algo que muchos Ministros Dicen En verdad Y yo he escuchado Varias veces Que dice la gente Si estás así Si estás prosperado Si estás Si tu matrimonio Está bien Es porque A mí me ha costado Yo escuché un video Hoy en la mañana De un hombre así A mí me costaste Yo me puse Para que tu Tuvieras No sé cuántos Dinero Para que tu familia Estuviera bien A mí me ha costado Decía Imagínese Y entonces esta palabra No queda No va Porque dice que El que edifica Es Dios Exacto Y entonces La casa necesita Ser llena Para ser edificada Porque no puede edificar Otra vez Vuelvo hermano Basilio Usted ayúdeme Cuando usted va a pintar No puede pintar Sin que no haya Herramientas para pintar Digamos que yo le digo Hermano Venga a pintar mi casa Y usted viene Contento ¿Verdad? Trae todas sus herramientas Pero no tengo la pintura Claro No se puede hacer nada No Nada Así es Dios quiere ordenar Tu casa Y quiere llenarla No sé si quiera decir Algo hermano Basilio Sí Usted tocaba un tema Muy importante Hace un instante Donde dice que Mucha gente Muchas veces Dice No es que ahí no hay poder O es que el pastor No es que Todo hay excusas Pero si Si nos estaban enseñando Este nuestro pastor Bueno en nuestro Cobertura El apóstol Sergio Decía Ok Si fuera que Como dice la gente Es que ahí no hay poder Como usted mencionaba Entonces No es así Porque mire Tenemos el claro Ejemplo Cuando Jesús predicaba No todos creían en él No todos No todos sanaban No todos Este No todos ellos Este entendían Entonces Muchas veces La gente piensa Que es por Como usted dijo No hay poder No es que no es eso Sino que muchas veces La gente No quiere Este Quitarse el maquillaje Y ser O realmente Ser como es Y que Dios Trabaje en las vidas Y Y es una cosa Que nosotros mismos Nos ponemos como estorbo Como usted decía Si nosotros vamos A la corte Y no le decimos A nuestro abogado Todo lo que es Realmente Es muy difícil Que se ganara el caso Pero cuando nosotros Este Nos quitamos el maquillaje Y hablamos la verdad Todo lo que es Entonces puede haber Una Este El abogado Si podría Pilar mejor Más Efectivo Digamos en este caso Exacto Y entonces vemos Que Lo que nosotros Tendríamos que buscar Hermano Basilio Es la llenura Es la llenura del Espíritu Santo Para poder ser edificado ¿Verdad? Porque si estamos llenos Entonces hay un material Para que comience Dios A obrar en nuestra vida Y entonces Solo voy a repetir Algo que Dije el domingo Porque mire Como estaba la tierra Dice Génesis 1 1 En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Y dice que la tierra Estaba sin orden O desordenada Y vacía Y las tinieblas Cubrían la superficie Del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la superficie De las aguas Entonces voy rápido Solo quiero Aquí a ver Desorden Desorden es La palabra Tohu Y dice que es Cosa que no vale Adverbio en vano Aquí voy Soledad Vacío Vanidad Vano Asolamiento Asolar Es una destrucción Y así estaba nuestra vida Cuando Cristo llegó Estaba vacía Mire que dice vacía Estar Es una ruina Indistinguible Es un vacío Como estaba en la casa Dice que estaba vacía Barrida Y ordenada Pero mire que la palabra vacía Estaba en ruina Exacto Como Entonces Como encuentra otra vez La potestad que sale Como la ve A la casa Cuando quiere volver ¿Sabe cómo la ve? La ve indistinguible ¿Por qué? Porque tiene mucho Excesivo adorno Y a mí se me hace Que ese adorno Es como altivez Como orgullo Como Aquí Como dicen Alguien solo Mis chicharrones Trenan ¿Verdad? Entonces Cuando ve La potestad Indistinguible La casa dice No, no, no Yo me voy a volver A meter ahí Tremendo Pongamos otro Luis Dice Dice que como estaba En tinieblas Mire, había miseria Destrucción Muerte Ignorancia Y tristeza Así estaba nuestra vida Sí Pero cuando llegó La luz Ahí estamos Otra vez La luz Entonces en la luz Porque dice que Dios Cuando vio que la tierra Estaba desordenada Y vacía Entonces vino la luz Y la luz Y la luz Trajo felicidad Aleluya Y eso es lo que pasó Con nosotros Hermano Que cuando nosotros Dejamos entrar a Dios En nuestro corazón Todo cambió Y aunque estemos pasando Por tribulación Pero tenemos la luz Podemos sonreír Amén Podemos decir Cristo me ama Tenemos alegría Tenemos luz Rayo Resplandor Resplandecer Resplandor Tenemos el sol De justicia Sobre nosotros Y eso es glorioso Hermanos Amén Porque entonces Comienza el orden De nuestra vida No sé qué era decir Algo hermano Basilio Sí Realmente cuando Dios llega a nuestras vidas Ya empieza uno A mirar diferente Inclusive ya empieza uno A pensar diferente Porque ya hay algo Que te enfoca Ya no hay una tiniebla Que hace Una persona puede hacer algo Y si no tiene Cristo En su corazón Es como si Se siente como si No hubiera hecho nada Pero cuando ya La luz entra a tu vida O cuando el Espíritu Santo Empieza a trabajar en ti Ya hay demasiadas cosas Que ya sea que No las dices Te detienes O simplemente Este Las dejas pasar Pero como dice usted La luz Hay que ponerla en los pies Para que pueda Lembrar nuestro camino ¿Verdad? Para comenzar el orden Ajá Y porque Dios Quiere ordenar nuestra vida Y quiere sacar Todo el desorden Que el desorden Son las malas prácticas Son las cosas malas El odio La amargura La envidia La altivez Porque ese es un desorden Porque la altivez Es una apariencia De aquí solo yo tengo Y que nadie más Ese es un altivez Tipo adornos Como dicen Son adornos Ajá Y entonces hay que Quitar todo eso Y entonces al quitar Todo eso Lo que nosotros Tenemos que hacer No es quedarnos vacíos Sino buscar La llenura Del Espíritu Santo Y entonces quiero leer La promesa Que Dios nos hace Y mire Vaya que si no Ya viene el día Del Señor Grande y terrible Cristo pronto viene Hermano Pero antes que Venga ese día Grande y terrible Van a acontecer Casos gloriosos Como lo que dice En la Biblia No que Él hará Volver el corazón De los padres Hacia los hijos Y el de los hijos Hacia los padres Va a venir Una reconciliación Va a venir La llenura Del Espíritu Santo También Van a ser devueltos Lo que el enemigo Quiso robar Porque hermano Basilio Nosotros cuando vamos A partir de esta tierra No nos vamos A ir tristes Eso es una equivocación Que la gente piensa Que nosotros Queremos escapar De este mundo Porque ya no Aguantamos aquí No Nosotros queremos ir Porque amamos a Dios Y no es que no No estemos felices aquí Si estamos felices Porque tenemos a Dios En nuestro corazón Pero cuando viene El día del Señor Viene algo glorioso Y entonces Pero mire Como que es lo que va a pasar El día del Señor Estamos ahí En Joel 2.1 Dice Tocad trompeta en Sion Y sonada larva En mi santo monte Tiemblen todos los habitantes De la tierra Porque viene el día Del Señor Porque está cercano Y mire Que es lo que viene Eso es lo que me Me impacta Día de tinieblas Y lo bregués Día nublado Y de densa oscuridad Como la aurora Sobre los montes Se extiende Un pueblo grande Y poderoso Nunca había nada Semejante Ni él Ni tampoco Lo habrá Después Por años De muchas generaciones Mire que dice Delante de él Consume el fuego Cuando Aquí lo que está hablando Que viene un ejército De langostas Un ejército De langostas Que vienen devorando Todo lo que se encuentra En el camino Y mire No solo el ejército De langostas Sino viene Día de tinieblas Es unas tinieblas Que lastiman Van a lastimar Esas tinieblas Una lobregués Densa oscuridad Vienen Como le vuelvo a decir Langostas Pero no cualquier langosta Sino dice la Biblia Que esas langostas Son Su cuerpo Son como caballos Pero sus rostros Es diferente Que la de un caballo Son seres Que van a salir Del abismo Para la destrucción De todos los que habitan En la tierra Pero eso va a ser En el día grande y terrible Que Dios quiera Y Dios tenga misericordia En nosotros Que ya no estemos En ese entonces Por eso Es que me emociona Dice la Biblia Que nosotros tenemos Que orar Para ser tomados Por dignos De escapar Para lo que le viene A esta tierra Que es un día grande Y terrible hermano Ay Dios Si mire Nosotros hemos visto caballos Pero imagínense Ver seres así Como se le llama Híbridos Pues son seres híbridos Que tienen Imagínense Cuerpo de caballo Como langostas Como escorpiones Y viene Dice que no es uno Ni dos Es un gran ejército Aquí dicen Un pueblo grande Y poderoso Nunca ha habido Nada semejante A él O sea No lo hemos visto Hasta ese día Se va a manifestar eso Que va a salir Del abismo Esa cosa terrible Hermano Pero mire Delante de él Consume el fuego O sea Vienen las langostas En forma de caballo Pero delante de ellos Ya hay un fuego Un fuego quemando Todo lo que está Enfrente de ellos Y detrás Dice de él Abraza la llama Como Aquí voy Como el huerto del Edén Es la tierra Delante de él Y detrás de él Un desierto desolado Y de él Nada escapa Como aspecto Mire como es Santo Dios Pero mire como es Estas langostas Como aspecto De caballo Es su aspecto Y como corcel De guerra Así corre No hombre Son unos animales Que no hemos visto Son Porque dice Que su aspecto Es como de caballo Y como corcel Es de guerra Yo no sé Si usted ha visto Los trescientos O tres mil Creo yo Donde va aquel montado Con su corcel Porque son caballos Donde Se le ve aquí Cuando Ya iba a señalar yo Pero se le ve En sus músculos En los caballos En sus patas ¿Verdad? Y dice la Biblia Que así van a ser Estos seres Wow Tremendo Miren Miren A ver Que más Ah Miren Se lanzan Sobre la Voy aquí En 2.9 Se lanzan Sobre la ciudad Corren por la muralla Suben a las casas Entran por las ventanas Como las O sea que Van a ser una desolación Terrible hermano Mira Se lanzan Sobre la ciudad No va a haber ciudad Donde no vayan a estar Ese ejército De langostas Ese ejército De seres Terribles hermano Y miren Corrompen por la muralla Suben a las casas Entran por las ventanas Como ladrones Wow hermano Lo que viene Es un tiempo Difícil hermano Pero para nosotros Que estamos confiados En Dios Vienen otras cosas Gloriosas Ahorita voy a llegar ahí Dice Ante ellos Tiembla la tierra Se estremece Los cielos El sol y la luna Se oscurecen Las estrellas Perden su resplandor Va a ser un día Terrible hermano Va a ser algo Que Mire Ay santo Dios El sol No va a dar luz La luna se va a oscurecer Pues eso es lógico Porque al oscurecerse el sol La luna ya no puede brillar Porque la luna brilla Porque el sol le pega Mire Que más El señor da su voz Delante de su ejército Porque es inmenso Su campamento Porque es poderoso Que le ejecuta su palabra Grande y terrible Es en verdad El día del señor Y quien podrá soportarlo Entonces mire Ese día va a ser Un día terrible Dice la Biblia ¿Quién Podrá Soportarlo? No sé si querrá decir algo Mientras yo Sigo leyendo Estaba yo escuchando Otra vez la predicación Del apóstol C. F. Enríquez Y decía que Dice No los quiero espantar Dice como Con lo que Comenta Sino que para que nosotros Nos pongamos Este Como hijos de Dios En línea Para que este tiempo Que Que nosotros No nos toque vivir Ni a nuestros hijos Ni a nuestros descendientes Porque lo que Esto es lo que Estaba usted hablando No es como para espantar O un cuento De terror No es que Esto va a venir Viene Y no Lo más tremendo Es que Digamos Dijéramos No Ustedes faltan unos 100 años Nosotros ya no lo vamos a ver No es que si Estamos sobre eso Hermano Las señales Mateo 24 Habla de todas las señales Y cuando le preguntaron Jesús Dinos Cuando será el día De tu venida O como vendrás Y él le dijo Varias señales Que nosotros vemos Una de las señales Que él dice Que vendrán falsos Cristos Y la palabra Cristo Ahí es ungido Vendrán falsos Ungidos Falsos Por eso Mire hermano Tenemos que Llenarnos Del Espíritu Santo Porque Si no No vamos a distinguir A los que son Aparentemente Llenos Porque van a ser Falsos O sea Así como hay Verdaderos Mire Lo voy a poner simple Ahí en Guatemala Había una bebida Que se llama Coca-Cola Pero después Sacaron otra bebida Y esa Ya no se llamaba Coca-Cola Sino se llamaba Cola nomás Pero era lo mismo O sea Si solo le ponían La etiqueta Coca-Cola Y podría ser Que se la pasaban Por Coca-Cola Aunque era cola Y entonces Pero los dos Estaban llenos De diferente producto Así van a ser En estos tiempos Va a ser Como decía El apóstol ¿Cómo es? Oto Otoniel Ríos Paredes El último tiempo Va a ser una pelea De luz Con luz Si ¿Cómo distinguir ¿Cuál es la luz De Cristo Y cuál es la luz Falsa? Porque hay luces Falsas Hay falsos Cristos Hay falsos Ungidos Y lo más tremendo De esto es que Si hacen milagros Porque recordémonos Que cuando están En frente del Vimá de Cristo Van a decir En tu nombre Fíjese ¿Qué es lo que van a decir? En tu nombre Echamos fuera Demonios Pero Jesús Le dijo No Ustedes Fueron uno De los falsos Apartados De mí Hacedores De maldad No los Conozco Ay Santo Dios Nunca los Conocí Eso es Eso es tremendo Hermano Las cosas Que vienen Para esta tierra Son bien difíciles Bien difíciles Y A mí Como pastor Me toca exponer La palabra Y vuelvo a decir Una vez más Por eso leí El salmo 127 El que edifica No es En sí El pastor El que edifica Es el Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Porque el Espíritu Santo Es el que cambia La vida del hombre Estamos En una pandemia Viendo Una pandemia Pero literal Hermano Literal Tres meses O cuatro meses Que cierran Todo el mundo Hermano Yo nunca Ustedes díganme Si lo había visto Hermano Nunca Y es que usted tiene T5 y yo T6 Ah sí Casi nos Por unos añitos Pero nunca No Hemos visto esto Lo que pasó En el 2020 Ahora Generaciones Nadie ha mirado eso ¿Qué hace la gente? Como dicen Ven temblar Y no se arrodillan No En lugar de eso Le dieron rienda Suelta A su cuerpo Hermano Se pusieron a tomar Se pusieron a pecar Se pusieron a divorciarse Se pusieron a A desordenarse Se pusieron a llamar A las potestades Que habían salido de ellos Y vinieron siete más Hermano Dios no quiso Dios no quería eso En sus planes de Dios No está eso Pero hay una voz Clamando en el desierto Como la voz de Juan Voz que clama en el desierto Preparar camino Para el Señor Y ese es el trabajo De nosotros Es preparar el camino El que puede cambiar La vida de la humanidad Es el Espíritu Santo Que es Cristo Que es Dios Pero si yo lo permito Si la gente lo permite Vuelvo otra vez A decir Dios Es un Dios Caballeroso Me viene a la mente El versículo De Cantar de los Cantares Creo Cantar 5 O Cantares 5 Creo que es el capítulo Donde Dice que el amado Tocaba la puerta De la amada Y la amada Lo escuchaba Eso es lo más Cardeco Hermano Que hoy la gente Está escuchando La voz del amado Y no le hace caso Hoy el amado Está diciendo Ábreme Porque hay gente Que si son apaleadores Pero el mensaje De Cristo Es ese Ya es 41 Consolad Consolad Ese es el mensaje Que uno tiene que transmitir Como pastor Háblele con ternura Dice ¿Por qué? Porque el que habla Con ternura Es el amado Es Cristo Y como yo soy vocero Del amado Tengo que Decir las palabras Que él está diciendo Con ternura Háblenle ¿A dónde? ¿A su mente? ¿A su alma? No Háblenle A su corazón Eso dice No sé si quieran Decir algo Mientras yo lo busco Hermano Y luego vuelvo aquí Sí Me estaba yo Ahorita que estaba Usted comentando Se me venía a mi mente Que cuando ya ve Que usted dice Que va a haber una batalla De luz con luz Y realmente La estamos mirando ya Porque fíjese que Usted ha escuchado Cuando dice la gente Ah pues en todos lados Está Dios Y no es así Bueno Le voy a decir algo Sí en todos lados Está Dios Pero no en todos los lados Se manifiesta A eso A eso Gracias Gracias por corregir Porque sí Dios Habita en todo De él es la tierra Es su plenitud Pero no en todos los lados Se manifiesta Exactamente Sorry Está bien que me corrigió Diga hermano También este Fíjese que Mucha gente dice Como hablando De batalla de luz Con luz La gente que dice Oh yo voy ahí Dice porque Pues ahí No sé Hacen shows Se visten No sé Hacen fiesta O hacen una discoteca Ya ve que ahora Pusieron una discoteca No sé La más grande No sé en dónde Chile O no sé en dónde Y para puro joven Y se llena de gente Joven En discoteca cristiana Y piensan Oh es que ya estamos bien Entonces ya empiezan A poner una luz Mentirosa Con una luz Es real Pero las dos Son luz Sí Y mire que Tristemente que la gente Se amotina Por miles Donde hay todo ese tipo Porque la gente Lo que va buscando Es distracción Va buscando una falsa Mira mira Lo que le voy a decir Una falsa llenura Porque si van a mover Sus cabezas Van a levantar sus manos Pero cuando salen de ahí Ellos no salen llenos Porque quieren seguir La fiesta Quieren decir No yo quiero seguir el party Porque solo se sienten bien Cuando van ahí No como uno que conoce a Dios Cuando termina el culto Dice Gloria Adiós Señor Vine a tu casa Ahora me voy a mi casa Yo voy manejando Alabando al Señor Yo voy trabajando Alabando al Señor Porque nosotros Si vamos a la iglesia Pero no depende Nuestra felicidad Tanto en sí En que en estar todo Como le dijera yo Ahí Que no quisiéramos salir Porque tenemos que salir De la iglesia Más como nosotros Que nos cobran por hora Aquí No me estoy quejando Pero tenemos que salir Entonces mire Le voy a decir Isaías 41 Consolad Consolad A mi pueblo Dice vuestro Dios Hablad Al corazón De Jerusalén Decidle a voces Que su lucha Ha terminado Que su iniquidad Ha sido quitada Que ha recibido De la mano del Señor El doble Por todos sus pecados Ay santo Entonces como tiene que ser El mensaje Tiene que ser un mensaje De consuelo Es que no sé si quiere decir algo Solo quiero buscar el versículo Donde dice Háblenle con ternura Sí Este Muchas veces igual Como usted comentaba Este Cuando el pastor habla Con cariño Dicen es que el pastor No tiene carácter O no tiene así No es que no es necesario Este Gritarle al pueblo Si con la palabra Que nos enseñan Es como más Es una exhortación Como para que Este Se le grite Pero cuando A mi me gusta Cuando dice Consolar Consolar Por ejemplo Nosotros como padres Tenemos a nuestros hijos Nosotros tratamos de hablar Este De una forma pacífica Y creo que así Nos gusta a nosotros Que nos hablen igual En la iglesia Sí Que se consuelen Nuestro corazón En vez de que Si nos gritan Quizás muchas veces No podríamos Este Llegar a entender Lo que nos quieren decir Pero cuando nos hablan Con cariño Es como Cuando nos dan Una exhortación Con cariño Es como Tratar de que uno Entienda O recapacite Bajo una Un buen consejo Sí No lo encuentro Pero sí Ahí está en una versión Que dice que uno Le tiene que hablar Con ternura ¿A quién? A Israel ¿Y quién es Israel? Nosotros somos Israel Celestial hermano Aleluya Y entonces ¿Todo por qué? Porque estoy leyendo Joel 2 Joel 2 Aquí estamos Luisito Donde dice Que viene un día Grande y terrible Hermano ¿Y quién podrá Soportarlo? O sea Hermano Los que nos están viendo Ustedes dirán ¿Por qué el hermano Ángel Todos los días Pasa el programa De diferentes hermanos? Hermano Es que nuestro trabajo De nosotros es Hablar a la gente Que Cristo pronto viene Disculpe El mensaje No ha cambiado Y aunque nos llamen Locos Aunque nos llamen Fanáticos Aunque nos llamen Aleluyas Aunque nos llamen Como nos llamen El mensaje No ha cambiado Y no No importa Hermano Porque Yo estaba pensando El otro día ¿Qué pensarían De Noé Cuando estaba Haciendo el arca? ¿Qué? La gente ¿Cómo? Yo pienso que Pasaban Y tal vez miraban A Noé Con su martillo Y ahí Se burlaban Le decían Ese viejo Está loco Perdón Noé Pero tal vez Así le decían No se cansan De estar predicando ¿Qué están haciendo ahí? Mejor estuvieran en su casa Ahí Viendo una movie Pero no hermano Esta es una necesidad Que Dios Nos ha puesto A nosotros Si no es una carga Es un deleite Hablar de lo que Dios Está hablando Que Él quiere Que mientras Hay tiempo Que se arrepiente El pecador Que se arrepiente Al que está orando mal Que venga un espíritu De arrepentimiento Y que se vacíe Y al vaciarse De lo malo Va a venir la llenura Amén No sé si quiere comentar algo hermano Sí Este Solamente fíjese Que Me estaba recordando Por ejemplo Cuando uno Llega uno A la casa de Dios Este De cuando uno es nuevo ¿Verdad? Y se convierte en una cristo Todas esas cargas Todas esas cargas se van Y empieza a llenarse Bueno Empieza uno a llenarse Del Espíritu Santo Y fíjese que Las cosas cambian Porque ya no es Este La carga del mundo Que cargábamos en la espalda Sino ahora que Ahora ya es Una Cuando Dios Empieza a llenar Las vidas de uno Ya empieza uno a mirar La vida diferente Sí Mire aquí está este versículo Que yo lo tengo Dice Cantar es cinco Dios Dos Cinco Dios Pero solo con este Mire como estaba esta mujer Que ahí está hablando De De la iglesia Pues Dice Yo dormía Cuando usted piensa Esa palabra Que piensa Yo dormía Como se le dicen A los que Pasan a la presencia de Dios Dormir No Muertos O bueno Muertos Pero se le dicen dormir Pero en realidad Están muertos Bueno Sí Sí Entonces ¿Cómo estaba esta mujer? Dormida Dormida Y un muerto Siente o no siente No Muerto está insensible Si le hacen caras A un muerto Cuando le van a ver allá Y dice su rostro Muerto Aunque usted Se pone a llorar Aunque usted Le pone a hacer burla Él ya no siente Sí Porque está frío No tiene sentimiento Bueno Su cuerpo dejó de existir Pues su alma Se fue para un lado Su espíritu Se fue para otro lado El único que está ahí Es su cuerpo Entonces esta mujer Estaba grave Porque estaba durmiendo Estaba en un estado Donde ella no tenía Los sentimientos Donde ella era insensible Pero dice Mi corazón velaba Entonces mire Una voz Mi amado Tocó a la puerta Y dice Ah Mire hermano Es que solo un muerto Puede rechazar Esta dulzura Del amado El que está vivo Hermano Tiene sentimientos Mire Si cuando a uno Le tratan bien Uno se siente Digamos Se siente amado Hermano Y mire como Le comienza a tratar Luis Hermano Basilio Porque aquí es Dios Hablando a la iglesia Dice Ábreme Hermana mía Amada mía Ah Santo Dios Paloma mía Perfecta mía Wow Mire como le dice Hermana mía Amada mía Paloma mía Perfecta mía Wow Pero tenía razón Porque estaba dormida Estaba muerta No había sentimientos Para corresponder Estaba vacía Solo estaba arreglada Porque si estaba arreglada Mire como dice Pues mi cabeza Está empapada de rocío Lo que traía Dios Ahí era enseñanza Era revelación Eso es lo que tiene Dios Para la iglesia Pero hay una iglesia Dormida Que no quiere recibir La enseñanza Dice Ah que es eso Del vima de Cristo Que es eso De los cinco ministerios Que es eso Del velo Que es eso De palabras hebreas Y griegas No quieren recibir El rocío de Dios Dice Mis cabellos Empapados De la humedad De la noche Me he quitado La Mira entonces Como dice Le contesta La iglesia O la mujer Me he quitado La ropa Como he de vestirme De nuevo He lavado mis pies Como los volveré A ensuciar Entonces estaba Adornada Lavado sus pies No estaba llena Si Si no solo Estaba adornada No se si quiera decir Algo ahí hermano Pero eso es impactante Allí usted estaba leyendo De que la mujer dormía Solo le hago una pregunta Aquí está Sería como que Es como la iglesia Que se ha retirado De las cosas de Dios Está durmiendo Y les toca Les hablan Y por ejemplo En medio Por medio de este Tiempo Quizás nos está mirando Algún hermano Que se retiró De los caminos de Dios Quizás sea Como que Como usted está diciendo Sería similitud con esto Si Hay una iglesia dormida Hermano Una iglesia que Piensa que Que sus caminos Son derechos Pero no Y ahorita el apóstol Le está hablando De los 18 caminos Hay gente que piensa Que su camino es derecho Pero le va Es un camino de muerte Tal vez el que lleva Entonces Solo Dios Puede edificarnos Si es que le damos La oportunidad Porque aquí Hay un Aquí está la imagen De Dios tocando Pero hay una imagen De una iglesia dormida Donde ya ni porque Le digan Ya ni porque Le hablen con dulzura A su corazón No quiere despertarse Exacto Porque mire Por eso le puse El versículo De 6 a 40 Como tiene que ser El mensaje Consolad Consolad Pero hay una iglesia Que aunque Dios le quiere consolar No quiere dejar Consolarse ¿Por qué? Ah Porque mire Que dice Aquí en Cantares 5-3 Porque No tiene Cobertura Es aquella iglesia Que no No cree en la cobertura Es aquella iglesia No, Dios y yo Mayoría absoluta Y entonces No puede ser cambiada Porque Dice Me he quitado la ropa ¿De qué le habla La ropa? De cobertura Más en este frío Uno necesita Su chamarra Su chumpa Su campera Su yo No sé cómo le llaman Pero uno necesita Cubrirse Y el que no está cubrido Entonces es candidato Para recibir Buenas enfermedades De las potestades Que vienen Es que todo es espiritual Hermano Y mire ¿Cómo he de vestirme De nuevo? Eso quiere decir Que si ya estaba vestida Pero no le gustó La vestidura Digo No, no, no Yo no tengo Que rendir cuentas A nadie Mi vida es mi vida Y yo no le voy a decir Nada al pastor Menos a los apóstoles Yo voy a hacer Mi vida Con lo que yo quiera Es mi vida Ok Te quieres desnudar Eres Yo no lo digo Yo no estoy acusando A nadie Pero es candidato Para no escuchar La voz de Dios Y es candidato Para pasar En el día grande Y terrible Amén Y mire que dice Dios a la iglesia Le dice Tus pies Lo primero que le mira En sus pies Y vamos ahora A hablar de los pies Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz Es que es glorioso Pero esta iglesia Pero esta iglesia No yo Ya hice mucho evangelismo Ya para que Ya cerremos la iglesia Con un culto Está bien Ya Esa iglesia Que ya se conformó Ya dice Yo ya no quiero Ensuciar mis pies Yo ya hice mucho Por el Señor Ahora si me dio Un poquito de risa Porque nosotros No hemos hecho nada Por Dios Él ha hecho mucho Por nosotros Él nos ha dado Vida Y vida eterna Pongámoslo ahí Luisito Para que lo miren Los hermanos Como he de vestirme De nuevo He lavado mis pies Como volveré A ensuciar Dice Oh santo Se le hacía una carga Volver otra vez Poner sus pies Para hacer la obra De Dios Dice No yo ya No yo ya Eso es lo que Está diciendo Y entonces Porque después Que el amado Le habla tres veces Cuatro veces Con dulzura Dice el amado No quieres nada Entonces me voy Pero no No se queda así Porque mire Que pasa hermano Basilio Mi amado Metió su mano Por la abertura De la puerta Y se estremecieron Por él Mis entrañas Entonces el amado Si quiere entrar Pero hay gente Que tiene candado doble Y ahí va a decir Que estaba cerrado Con muchos candados Tremendo No sé si quiera Compartir algo Hermano Baches Si es impresionante Porque fíjese que Allí nos está hablando De que el Señor Nos insiste Porque bueno Si es un caballeroso Como dice usted No va a obligar a nadie Pero si insiste Le dice Amada mía Paloma mía Le insiste A modo de convencerla Pero la gente Miren como le dice Hermano Basilio Perfecta mía Era perfecta No Miren que Por eso mismo Como es que Dios Nos mira Él ya nos mira Bendito sea el nombre De Dios Él nos mira Como el mundo Mira Entonces aunque la gente Está un poquito Bueno Estaba dormida En este caso Es de Jesús Dios como le dice Perfecta mía Ahí Luisito Para que miren Sigue hermano Pues mi cabeza Está empapada O sea pero me impresiona Porque como es que Aun viendo que Esta persona Bueno la mujer Estaba dormida Como es que le dice Le dice Le dice Ábreme Sí Hermana mía Aquí mire Hermana Amada mía Paloma mía O sea estuve insistiendo No fue solo ¿Me abres o me voy? No sé exactamente No 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 Este Si es amor Que nos tiene Dios Sí entonces Estuve insistiendo De diferentes maneras Pero como Esta mujer Estaba dormida Y Y Pues no sé Estaba dormida Sí Porque Pero Así dice Que estaba dormida Pero en realidad Estaba despierta Eso quiere decir Que tenía Un Estaba Porque hay gente Hay muertos Como dice un dicho hombre Ayúdeme Hay Ciegos No Ciegos Guiando a ciegos Sí Así estaba esta mujer Estaba despierta Pero muerta Sí Será como que estaba despierta Pero su espíritu Bueno Su espíritu Estaba muerto Sí Tremendo eso hermano Banchis Y Y las excusas Que le da ¿Verdad? Porque ¿Qué le costaba Ponerse su vestidura Otra vez? Sí Sí ¿Qué le costaba Otra vez Ponerse sus sandalias? Y mire que cuando dice Que metió su mano Por la La Sí La 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 Por ejemplo Cuando vamos a la Iglesia Y Dios Y Dios Pero si es que Solo Dios Puede ser la Ahora Nosotros como mensajeros Nos toca decir Acepta a Cristo en tu corazón Él te va a dar libertad No te estamos ofreciendo Que va a terminar tus problemas No Al contrario Vas a estar por el desierto Pero Dios va a estar contigo Sí Aleluya Esa es una bendición Gloriosa Hermano Sí Es como cuando uno viene En el desierto Uno viene confiado Porque viene más gente Con uno Y dice que en el desierto No solo hay una oveja Sino hay noventa y nueve Sí Aleluya Es glorioso Hermano Los desiertos no son tiempos de Y mire En donde hacía fiesta Israel En el desierto En donde miraban que les crecía sus vestiduras En donde En el desierto En el desierto es donde Dios muestra su humano poder En donde Dios En donde Moisés vio a Dios Cara a cara En el desierto Sí Exactamente Fíjese que hablando de los desiertos Por ejemplo Mire Vamos a hablar un poquito de Quizás no sea muy muy el tema Encentrado Pero mire En el hablando de los desiertos Todos podemos pasar un desierto Está bien Pero no es bueno quedarse ahí Otra es de que por ejemplo Vamos a hablar si alguien da una ofrenda ¿No? Y muchas veces la gente No le cuesta dar una ofrenda Cuando tienen las bolsas llenas de dinero Sí Pero muchas veces cuando les llegara a tocar Que solamente es lo último que les queda Y dicen Lo doy pero si me quedo Sin nada Estoy en la calle Pero ahí es donde Dios se manifiesta Porque de donde Dios se manifestó Cuando De donde Dios se manifestó Cuando el pueblo de Israel En la necesidad En el desierto Sí Tremendo Y entonces A mí me gusta ese tema A mí porque A mí me agrada mucho Porque yo he pasado por desiertos Este Muy fuertes Económicos Muy Muy fuertes Muy fuertes Pero ahí el Señor se manifestó En mi desierto No quiero especificar Qué tan Qué tan fuerte fue mi desierto En lo económico En unos años Pero Ahí mire la mano de Dios Sí Y eso es donde Donde uno puede ver que Dios no nos abandona Sí Amén Y podemos pasar ese desierto De la mano de Dios Así que O pasamos rápido el desierto Con la mano de Dios O nos podemos quedar Como el pueblo de Israel Cuarenta días Que no era necesario Sí Amén Y entonces mire Cómo dices Que quiero recibir la lectura Yo sé que no se me ha olvidado el tema El tema es que Dios nos va a llenar Pero si es que Le abrimos nosotros Nuestra puerta Exactamente Porque Igual Como dice nuestro apóstol Hay enemigos que están a la puerta también Amén Eso es tremendo Entonces mire Qué dice el Cantares 5.5 Yo me levanté Para abrir a mi amado Y mis manos destilaron mirra Y mis dedos Mirra líquida Sobre los Sobre los pestillos De la cerradura Abrí yo a mi amado Pero mi amado Ya se había retirado O sea que Si oyó la voz Pero cuando ya quiso Del amado Dijo No Porque es que hay tiempos Hay tiempo Amén Hay tiempo de Dios Para abrirle Y entonces se había ido Tras Se había ido Entonces dice Tras su hablar Salió mi alma Lo busqué Y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Quizás Hay tiempos de silencio Recordemos que Dios Por eso del antiguo testamento Para el nuevo testamento Hubo un silencio Dios no habló Durante ese tiempo Como ve usted lo que dice ahí Abrí yo Abrí yo a mi amado Ajá Pero mi amado Ya se había ido Quiero pensar Es como cuando Cristo ya se fue La gente se queda en el arrebatamiento Y la gente va a querer abrir Va a querer correr Va a querer ir a la iglesia Pero Dios ya se fue Porque dice Abrí yo a mi amado Pero mi amado Ya se había retirado Sí Se había ido Ajá Imagínese Entonces mire ¿Qué pasó con el arco de Noé? El arco de Noé Hubo mucho tiempo Que les estuvieron insistiendo Que iba a llover Que se acercaran Y que pasó Cuando empezó a llover Se cerraron las puertas Y mucha gente quiso correr Pero ya era muy tarde Entonces por eso Hoy en día Lo que usted dice Todos los días Que Dios ha permitido a usted Sí nosotros todos los días Tenemos culto Con diferentes hermanos Hablándoles Mire hermanos Va a llover Pues estoy hablando así como ¿Verdad? Sí Como un poquito interpretando Lo que quiero decir Les estamos diciendo Mire va a llover Va a llover Mire lo que va a venir En el apocalipsis Van a haber langostas Mire va a llover Mire lo que dicen Mire va a llover Entonces El amado les está hablando A cada uno Nos habla día a día Nos habla Aunque estemos dormidos Aunque estemos fallando En alguna área Dios nos mira perfectos Dice Ah perfecta mía Entonces Realmente es un tiempo Para recapacitar nosotros Sí Hoy Hoy en día Se están viendo Bastantes cosas Que a muchísimos años atrás No Pero como vemos aquí El Señor nos insiste Ábreme Sí Amada mía Quizás alguien Que no haya Aún no haya aceptado A Cristo Se haya retirado Pero Si hay alguien Que está escuchando Este mensaje De verdad Lo que la Biblia habla Es de que es una oportunidad De abrir Amén Nuestro corazón Para que Él entre a nosotros Y nosotros En Él Y Él cene con nosotros Amén Entonces miren Dice la Biblia Se había retirado Se había ido Tras su hablar Salió mi alma Lo busqué Y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Pero este es lo que me impacta El 7 Y entonces Vienen los aprovechados De verdad Me hallaron los guardas Que rondan la ciudad Y me golpearon Y me hirieron Le dejaron media muerta Me imagino yo Me quitaron de encima Mi chal Llevaba su tapado Su cobija Yo no sé que llevaba Los guardas Su reboso Si su reboso Eso iba a decir De las murallas Y entonces mire hermano Al no escuchar El mensaje Con ternura Porque cuatro veces Se habla a Dios Con ternura Con dulzura Le habla al corazón Y entonces Dios dice Ah no quieres así Entonces Lo que hace la gente Es que va A los lugares Donde hay puras Golpes Piedricadas Le llamo yo Si Y ahí la gente está Ay aleluya Gloria a Dios Ah que carácter Dice Si No Tremendo 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 Porque Porque no quiso Creer a la verdad Ah y dice la Biblia Que porque no amaron La verdad Les dio una mente Depravada O reprobada Y entonces Lo que va a pasar Ahí lo que pasó Ahí es que Le agarraron Aquellos Déjenmelo pensar Así aquellos pastores Que solo les gusta Golpear a la iglesia Si Condenarla al infierno Si Que solo les gusta Decir mira Dame mil Y Dios te va a dar Diez mil Dame tu Reloj Casio Y te va a dar Un Iphone Yo no sé Pero hay gente Que le comienza A quitar Todo Porque son como Lobos Rapaces Y una cualidad De un lobo Es que Quiere exterminar A la oveja Así es A la amada En este caso Hermano Mochis Ya se nos fue el tiempo No pues Es un Final un poco Triste con lo que Dijo usted Pero es que en realidad Así está sucediendo Yo estaba mirando No sé Estaba mirando la tele Porque como dice usted Yo todavía miro tele A gloria a Dios Entonces estaba yo Cambiando el canal Y estaba un canal cristiano Y fíjese que la persona Esta estaba diciendo Sabe que Este Mande mil Mande su ofrenda Mande por Paypal Mande O sea Pidiendo a diestra Sin diestra Y Dios hablando Al corazón De la gente Diciendo Amada mía Hermana Hermosa Paloma Perfecta Ábreme Y los que están Aquí como dice Los guardas Están golpeando A la iglesia Y ahí la iglesia Está contenta Si la gente Aunque Mire Tienen Bueno Tristemente Se lleva una costumbre De que aunque No haya Palabra Aunque no haya Enseñanza Pero que haya Party Fiesta y comida La gente se amotira Aunque le insulten Pero dicen Bueno ya me insultó Pero me voy a comer Un pedazo de pollo No está bien así Tremendo Como Dios nos habla Amada mía Si Mire que bonito nos habla Como a veces Quiero pensar Como la mujer Que estaba dormida Era un poquito Mal educada Porque mire Como le hablaban Oh es que cualquiera Se derrite Mire si a mi Mi esposa me dice Amado mío Ah Dios me ama Alguien que está vivo Que tiene sentimientos Reacciona Como le tratan Pero alguien muerto Quítate O muchas veces Este Viceversa Si Tremendo Que Dios nos ayude Hermano Boches Oramos por los hermanos Yo no sé Si usted quiere lanzar Una palabra De oración Para los que nos están viendo Otro vez A alguien que no Que no ha entregado Su vida a Cristo No sé si le quiere Invitar a usted Yo pues Que en mi corazón Siento decirles A cada uno de mis hermanos O los que nos pudieran ver En el futuro O nos hagan Este Un espacio Para que Podamos O podamos Podamos recapacitar Que estamos en tiempos finales Y que la palabra de Dios Es clara Y este No nos sentamos Este Acusados Cualquier pecado Que el Señor Ha visto que lo hemos hecho Para eso Tenemos Nuestro abogado Aleluya Que es Cristo Jesús Y mire que Él nos mira perfectos Estaba dormida la mujer Y quizás tú estés dormida En estos días Estés dormido Estás alejado Lo que tú tengas En tu persona O hayas vivido O quizás te hicieron daño Y te alejaste Y quizás has andado Mucho Alejado de las cosas En el mundo pues Pero sabes que Dios Te mira perfecto Te mira Te dice Amado Ven Te dice Perfecto O sea Él no te acusa Él dice Perfecto Así nos mira el Señor Aleluya ¿Verdad? Entonces yo les invito A todos ustedes Que si un día Dios les toca su corazón Por favor Ábrele Nosotros Tenemos la oportunidad Mi pastor De hacer lo posible Para que todos los días Llegue un mensaje A todo aquel Que quiera conectarse Y también Pueda dejar un mensaje Si necesita oración Sí, sí Amén Amén Sí Oramos Saludamos a la hermana Gloria Al hermano Humberto Al hermano Al hermano Al hermano Rolando A todos los hermanos A todos los hermanos Están conectados Dios les bendiga También se están desanimando Por favor No es tiempo para desanimar Viene un día grande Y terrible Viene un día muy difícil Como todos Nos cansamos Sí, pero Esforcémonos Porque Acuérdense que Dicen que En la carrera Hay que cambiar La compaciencia Sí Como es como Con paciencia Es que hay que soportar Todo lo que venga Pero hay que avanzar No hay que quedarnos Amén El día que nosotros Nos quedamos Empezamos a Le empezamos a abrir Una puerta A los siete espíritus Que vengan otra vez Exacto Entonces ese es el mensaje Con todo mi corazón Amén Oramos Padre en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Por permitirnos hablar De tu palabra Amén Si hay necesidad económica Si hay necesidad económica Manifiestate Como Jehová Si hay problemas En el matrimonio Manifiestate Como Jehová Nis Y bandera de amor Amén En el nombre de Jesús Señor Reprende al devorador Y al destructor De las familias Padre Que tu mano Sea extendida Que tu cobertura Sea extendida Sobre tu pueblo Sobre tu iglesia En el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Padre Muchas gracias Cristo Y muchas gracias Espíritu Santo Bendito eres Jehová Amén Solo quiero felicitar A mi hermana Yuri Que hoy es su cumpleaños Dios le bendiga A mi hermana Yuri Amén Y a los que están cumpliendo años Y nos están viendo Que también Que disfruten Amén Amén Nos vemos mañana en la iglesia Hermanos a las 7 Amén A la noche